La siguiente noticia es que Jax Club anuncia un montón de novedades para Shovel Knight. Esta noticia la ha traído aquí el señor Irán, que no ha venido. Y nos ha dejado aquí con el culo un poquito. Básicamente, también nos va a haber leído antes. Shovel Knight es un juego que salió, bueno, era un juego así, a lo antiguo. Y los que lo ampliaron eran con un DLC en el que manejaba a uno de los enemigos del juego. Y era, digamos, otra mecánica distinta. Y luego sacaron más DLC con otros personajes, ¿no? No, ahí se quedó bastante quieto. Y se anunció otro con otro enemigo del juego, que no sé si llegó a salir. Total, que ahora han anunciado que van a sacar versión para Switch. Y ahora van a tener unos nuevos DLC, que van a ser tanto los que ya habían salido, como con otros enemigos nuevos. Vamos, que lo van a ampliar muchísimo en contenido. Y también iban a recibir un modo cooperativo para dos jugadores. Ah, coño, eso mola. Sí, está bastante bien. Y además también creo que era un modo de batalla entre amigos, para cuatro jugadores. Pero básicamente han anunciado eso, que va a salir para Switch y que van a ampliar mucho más el contenido. De un DLC que había, a lo mejor van a sacar tres enemigos más, cada uno con sus mecánicas. Oye, pues está guapo. Menos mal que está seguido. Gracias a las partijuegos, ¿no? Sí, además que, no sé si es tan nuevo, pero creo que también que el DLC era gratuito. Que tanto el nuevo personaje como todo eso siempre ha sido gratuito. Te compras el juego de base, que además es barato, y te metían todo gratuito. Está bastante bien. Un detallazo, un detallazo. Guay, guay, guay. Bueno, luego tenemos esto que, en mi opinión, no se lo creen ni ellos. Y es que Becerda ha dado un comunicado que, después de Dishonored, la edición definitiva, y Elder Scrolls Skyrim, la edición especial, que son dos remasterizaciones, obviamente, no va a volver a hacer más remasterizaciones de su juego. Hasta que saquen otro que pegue el pelotazo. Y lo empiecen a estrujar como Skyrim, porque vamos. Sí. Los Skyrim más cosas que le han sacado, le han sacado tres expansiones, la remasterización, ahora le sacan la remasterización de las expansiones. El de Switch. No, le sacaron dos remasterizaciones, Skyrim. Sí, y todo. Sí, claro, porque cuando la sacaron, la anunciaron hace poco, porque te la regalaban si tenías la expansión antigua con Planeten. Sí, eso era lo bueno, que al menos, te sacas como remasterización de eso, pero si tienes ya la antigua. Sí, pero si tienes ya la expansión nueva, esta que hicieron los fans del Enderal, me parece que era. Sí, bueno, pero claro, eso era una comunidad de mod, eso para parte. Sí, no, pero lo vendió también, a veces da como un mod oficial, vamos, lo habían hecho otra gente, pero lo vendían ellos también, lo anunciaban ellos. Así que eso se considera otro expansión más, porque era una isla entera. Claro, es que el juego lo pasa, es que el juego lo pasa mucho, es que Skyrim, mucho Skyrim. A ti te lo voy a contar, ¿no? Yo he empezado otra hace poco. Lo que me encanta es que dicen dos remasterizaciones únicas y justificadas. Sí, claro, obviamente. No, pues no sé, yo esto no me lo creo. Que en cuanto saquen otro juego que pegue el pelotazo, porque hace poco rompieron la escala de Hype con el Fallout 4, cuando anunciaron el Fallout 4. La próxima vez que anuncien otro Elder Scrolls 6, va a volver a pasar lo mismo. La gente se va a tirar a la tienda por el juego. Van a vender, sea bueno o no, eso ya se verá, pero van a vender una barbaridad y obviamente si además le sale bueno, luego se ha calado el remasterizaciones. Yo supongo que esto lo habrán dicho para que no le expresionen. Le habrán dicho esto para que no le expresionen con hacer más remasterizaciones y concentrarse en Fallout 5, Elder Scrolls 6 o lo que sea. Yo la verdad, personalmente, es que le he echado muchísimas más horas a los Elder Scrolls que a los Fallout 2. Yo pichipacha. Yo estoy igual, tío. Yo es que veo más rejugables los Elder Scrolls. Rejugables pues eso, sí. Porque en los Elder Scrolls hay más, como más caminos. Sí, más vivos. Puede ser mago, puede ser pícaro un asesino, o puede ser un guerrero, o puede ser una mezcla de varios. Pero en Fallout era el mismo tío y simplemente... No, hombre, pero en Fallout puede ser de armas láser, puede ser de franco tirador, puede ser de bombas, de bossa 2... Pero cambia poco. La jugabilidad cambia poco. No es lo mismo lanzar magia... Claro. Hay magias dobles. La jugabilidad... De enfrentarte al enemigo, si cambias, tío. La jugabilidad... Mira, la jugabilidad... Si eres un dios con la metralleta, te encuentras un campamento de saqueadoras de estos, de... Sí, saqueadoras. De estos que llevas en trenes de saqueadoras, pues... Las matas ahí en plan Rambo. Pero si eres artificiero, pues... En sigilo, tienes que... Que yo lo hago, tienes que ir poniendo ahí bombitas por donde crees que te van a perseguir, ponéis un caminito de trampa, y entonces alertarles, y a la hora de estar al lado de donde estás tú, y que se encuentren todas las trampas y se mueran. Eso no deja de ser una forma que buscas tú de jugar. Claro. Pero eso... Sí, pero... Pero el gameplay normal es mucho menos variado que lo que puede ser un Elder Scrolls. Sí, bueno, sí. Porque es como si yo te digo... El gameplay, tú te coges un guerrero, te coges un pícaro, y te coges un mago, y el gameplay es totalmente distinto. Sí, sí, vale. Porque tú puedes llegar y decir, en vez de locura, decir, bueno, pues, soy un pícaro, pero me voy a sacar la espada y me voy a poner a dar espalazos. No, te van a curtir. O sea, te revientan. Se lo tienen ni que... Es que te curten. Igual que nos puedes llevar a un guerrero con una espada a dos manos y decir, bueno, me voy a acercar y estoy en sigilo. No, porque si llevas la armadura tocha, te oyes, pero a dos kilómetros. O sea, es totalmente distinto. Es verdad que en el Fallout pues puedes tirar por un sitio y puedes tirar por otro. Yo generalmente voy por pirateo, abrir cerraduras y cosas así más en plan sigilo. Pero no cambia tanto, ¿sabes? No cambia... Porque tú puedes, a lo mejor, ser lo que tú dices, un maestro con la ametralladora y dices, bueno, pues aquí me voy a meter en sigilo. Y te metes en sigilo y no pasa nada, tampoco. Sí, te detectan más fácilmente que si has puesto tu punto en sigilo, pero podría. ¿Sabes lo que te digo? No hay tanta diferencia entre uno y otro. Ah, sí, sí. No sé qué dirás. Pues nada, eso. A veces haciéndose la buena. Lo siguiente que tenemos es que se han filtrado los productos de Hori para Nintendo Switch. No sé si se dice Hori o Hori. H-O-R-I. Ya lo llamáis Hori, Hori... Sí, básicamente es que... Sí, básicamente es que... Hori, vamos a filtrado... Sí, a una compañía, ¿no? ... distintas periféricos para Switch, como un stick arcade, el mando pro que... Creo que también se filtró, pero el mando pro lo hemos visto en la presentación, por ejemplo. Y por el arcade stick está guay para los paytas y todo eso, ¿no? Sí, lo vamos a ver. Bueno, para los paytas y para todo. Según la filtración, no sé si será este el Nintendo Stick, aquí pone 20 euros. Sí, le pondremos la fotito. Ah, no, esto es un protector. Vale, un protector para Nintendo Switch, pues se lo quiere poner como si fuera una funda para el móvil que son 20 euros. Esa es un portajuego, ¿no? Un portajuego de celdas, 10 euros. No está mal de precio tampoco. Yo sé, las jugadas chiquititas, ¿no? Sí, parecen como cartuchos. Sí, son tarjetitas detrás de eso, prácticamente. Un skinset para la consola, vamos, este típico de vinilo, 10 dólares también. Básicamente eso, se ha filtrado un poco todo, se ha filtrado el mando pro que ya hemos visto y un arcade stick. También muchos, ya más, digamos, entre comillas tonterías, como un protector de pantalla, un soporte mejor, distintos tipos de cables para cargar a lo mejor en el coche, un adaptador LAN, todo ese tipo de cosas. Sí, pero no dejan de ser cosas que ya había, simplemente que a lo mejor oficiales de Nintendo Switch. Son cosas que sobran, pero puede venir bien, depende. Que yo creo que, por ejemplo, el protector de pantalla, te llega a las tiendas estas de chino y si quiero ponerlo, te lo miden, te cortan el plástico y te lo ponen a correr. O sea, da igual que sea oficial de Nintendo, ¿no? O sea, protector de pantalla por todos lados. Pokémon fue lo más buscado en Google desde 2016. Siguiente noticia. Sí, bueno, es simplemente una curiosidad. que en 2016 lo que más, la palabra más buscada fue Pokémon. Bueno, en concreto Pokémon Go. Sí. Fue el pelotazo de 2016. Fue el, pero no creo que más que el Porn, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, superó, superó el Porn. Madre mía, ¿qué has hecho? No sabes la bestia que has liberado. Ni Donald Trump, ni Brexit, ni nada de eso, superó. Pokémon. ¿Vale? Pokémon Go. Bueno, pues nada, cuando hagamos otro bot de inteligencia artificial, no buscará gatito, sino que buscará Pokémon Go. O gatito. Ponga en la etiqueta siempre Pokémon Go. Pokémon cuando puedo lo pongo, desde luego. Y ahora pasamos a una curiosidad.